¿Qué onda? Soy el Dios Zeus y hoy día te voy a mostrar a cómo hacer una lavadora, pero me tago en esto, quítate, quítate. Perfecto, así que vamos a comenzar. Bueno, esto está súper bonito, súper interesante, porque van a hacer una lavadora en Minecraft. Eh, eh, amigo, Dios Zeus, ¿acabo de escuchar que vas a hacer una lavadora en Minecraft? Sí, así que no me retes o quieres nadar con los tiburones, ¿ah? ¿ah? ¿Quieres nadar? ¿Quieres nadar? Pues toma esto. Bueno, chicos, la verdad que está muy sencillo. El verde simula que es el botón de on y el rojo el de off. Luego al medio tienen una decoración. Bueno, con esto van a poder lavar cualquier armadura o cualquier cosa de Minecraft. La verdad que está súper bonito, súper bonito, chicos. Digo, mmm, está súper bonito, súper bonito. Es que a veces mi voz, ¿sabes? Está media ronca, pero vaya. Así que vamos a ver cómo funciona esto. Los materiales son un panel de cristal, una palanca, tres marcos, un cubo de agua, un caldero, una trampilla de hierro o de madera, dos colores. El verde y el rojo. Lo primero que van a necesitar es poner el caldero. Luego van a poner el cubo de agua. Luego a la derecha, la palanca, al frente, la trampilla. Luego prueban si funciona. Correctamente, funciona. Perfecto. Luego van a poner tres marcos. Uno, dos, tres. Luego botón izquierda, botón derecho y al frente un panel de cristal. La verdad que esto es todo, eso es todo. Está muy, pero muy, 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 muy sencillo. Y van a poder hacer un montón de lavadoras. Un montón de lavadoras. Un montón de, pueden hacer mil lavadoras si quieren. Una vez que hayan hecho un montón de mil lavadoras, lo que van a tener que hacer es decirle a todos, a sus amigos, que han hecho una lavadora en Minecraft. Pero ojo, que es decoración, es decoración, chicos. Así que nada, aquí lo voy a dejar. Muchísimas gracias a todos los dioses, semidioses y humanos que están viendo este video. Muchísimas gracias. Aquí lo vamos a dejar. Así que, ¡Thunderstorm! ¡Eh, eh, amigo! Eh, Dios Zeus, acabo de escuchar que vas a hacer una lavadora en Minecraft.